Como te extraño mi amor Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor que vino ¿Cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino y lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor que vino ¿Cuánto tienes que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás No te extraño mi amor ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor, mi niño Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te quiero y te tengo que esperar Es el destino y me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Por mi amor Y me faltas tú mi amor Y me faltas tú mi amor Qué te pasa corazón, qué cosas tiene el amor, yo no quise enamorarme sorpresivamente así. Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú. Bendigo la hora en que te conocí, maldigo el momento en que te vi partir. La 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 la... La 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 la... La 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 la... Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. ¡Aplausos! Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer ¡Ay amor! ¡Qué bien! ¿Cuánto tienes que volver? ¡A mí! A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino y lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará ¡Ay amor divino! ¡Cuánto tienes que volver! ¡A mí! El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer ¡Ay amor divino! ¡Ay amor! Pronto tienes que volver A mí A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará ¡Ay amor divino! ¡Ay amor divino! Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias Leo, gracias Grande, grande Qué alegría Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? Qué te pasa corazón Qué cosas tiene el amor Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Maldigo el momento En que te vi partir La, 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 la Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor, que vino ¿Cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino y lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor, que vino ¿Cuánto tienes que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor, mi niño Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevas hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor, divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Diego, gracias! ¡Grande, grande! ¡Qué alegría! ¡Gracias, gracias, gracias! Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Bendigo el momento En que te vi partir La, 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 la Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor que vino Tanto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino y lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor que vino Tanto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor El dolor es fuerte y lo soporto en la vida si no estás El dolor es fuerte y lo soporto en la vida si no estás Porque vivo pensando en tu amor El dolor es fuerte y lo soporto porque vivo pensando en tu amor El dolor es fuerte y lo soporto en la vida si no estás Gracias, grande, grande Qué alegría Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Qué te pasa corazón? 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 Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mejor que eres tú ¡Gracias! ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos